Impactante operativo en Pehuajó. Allanamientos por infracción a la ordenanza 98-24. En un operativo conjunto que sorprendió a la comunidad, las fuerzas policiales de Pehuajó llevaron a cabo allanamientos a primera hora de la mañana en busca de motocicletas que violaban la recién implementada ordenanza municipal. El despliegue incluyó efectivos de diversas fuerzas, como la DDI, Policía de Seguridad Comunal y Patrulla Rural, con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental y la Guardia Urbana Municipal. Las órdenes de allanamiento, emitidas por la jueza de faltas doctora Cecilia Luciani, se ejecutaron tras investigaciones que revelaron la presencia de motociclistas que conducían imprudentemente y generaban ruidos molestos, poniendo en riesgo a la comunidad. Como resultado, se incautaron dos motocicletas modificadas con caños de escape que producían estruendos. Estas acciones refuerzan la aplicación de la Ordenanza 98-24, destinada a combatir la contaminación acústica y proteger la seguridad de los vecinos de Pehuajó. Este operativo marca un punto de inflexión en la lucha contra las conductas peligrosas en la localidad, generando un fuerte impacto en la comunidad.